Hola, bienvenidos otra vez al canal de Roy Lennis. Hoy les traemos un batido para el dolor articular. Necesitaremos dos manzanas verdes, un racimo de uvas verdes como el quimen en sus pantallas y tres ramas de apio. La uva proporciona hierro y ayuda a prevenir la fatiga. El hierro transporta el oxígeno desde los pulmones hacia el resto de nuestras células y ayuda a nuestros músculos a utilizar y almacenar oxígeno. Vamos a partir las manzanas y a quitarles las semillas que se encuentran en el corazón. El jugo de manzana ayuda a limpiar el aparato digestivo y es un buen complemento para un programa de desintoxicación. Las manzanas además mejoran el sabor de cualquier bebida de frutas o verduras sin chocar con los demás sabores. Y así es como nos deben quedar los trozos más o menos de este tamaño para entonces proceder a licuarlo. El apio es una grandiosa fuente de silicio y según las últimas investigaciones sobre el papel del silicio en el organismo han descubierto que este oligoelemento se halla en la piel, uñas, cartílagos, ligamentos y huesos. Así que mejora la flacidez de la piel y hace recuperar un aspecto terso y elástico tanto tomada por vía oral como el uso externo para flacidez mamaria, arrugas, estrías, celulitis y además crecimiento del cabello. Y ahora que ya tenemos todos nuestros ingredientes listos vamos a ponerlos en la licuadora le echamos un poquito de agua como un vaso de agua más o menos les recomiendo que utilicen este Nutribullet de esta manera no tendrán que colar la pulpa y la fruta y así no se desperdiciará ninguno de los nutrientes que tienen las frutas y vegetales. Y ya está listo el batido para el dolor articular muy fácil, muy sencillo y muy rápido ¡Buen provecho! Les recomiendo que se beban el batido inmediatamente que lo licúan para que así no se pierdan ninguna de las propiedades maravillosas que tiene este batido. Ya está a la venta en la plataforma de Amazon mi nuevo libro Menopausia Libre la información que encontrarás en este libro es tan valiosa que no la recibirás nunca en el consultorio de ningún médico en todo el mundo debajo de este video dejaré el enlace para que puedas adquirirlo en Amazon ¡Gracias! 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 ¡Gracias!